Y es que a mí también no hace problemas a ver los diapés después, pero la verdad es que... ¿Y a ti ya tiene la niña? ¿Quién? Y que Dios viene diciendo, no es que tengamos otro hijo, que tengamos otro hijo. Y yo siempre... Sí, entonces, y si, pues, es que la verdad, pues... Bueno, si usted tiene sus razones de no querer darle otro hijo, pues, la verdad, pues... El problema es que él no entiende, y él no entiende, y si ha complejado, y si ha complejado, igual es que uno le... ¿Ves qué hará el día? Regáleme poquito, pues, Marielita, si no es mucha la molestia. Se complica tanto. Sí. Pues está complicado, entonces. Cuesta la vida, ¿verdad, Dianita? Sí, cuesta. Así es, yo sé que las cosas no están fáciles, ¿verdad, para ustedes? Pero, como le decía, Marielita, y a usted también, pues... Tal vez no seamos inoportunos y sean problemas familiares, pero igual... Somos una familia, y yo lo siento como... Gracias, Marielita. Vale. Puesta bastante, Lilias, porque la verdad, este... A mí, desde ya Díaz, comenzaba con eso, y yo siempre le decía que no, y que no, y que por qué. Y a veces uno, este... Y a veces uno, este... Ni haya ni qué hacer, la verdad, se pone como en la espada de la pared, pues... Porque la verdad, yo... Pero, Mariela, René, a usted la quiere muchísimo. Pues sí, pero yo siento que... Que no me entiende, Lilias, porque... Sí, esa es una de las partes. Él me quisiera... Pues yo que entendiera. Sí, porque no la escucha. No. Yo le explico y le digo las cosas, y él... Vale, se queda tranquilo, ratito, hasta otra vuelta. Como que por un medio de la entrada, por otro le salió. Yo sé que José también quiere mucho a Diana, pero Diana últimamente, pues, se está sintiendo ese vacío. Ajá. Se está sintiendo... Hay dos casos aquí muy diferentes, muy complejos, a los cuales hay que prestarle mucho cuidado, porque créanme que... Que si queda un espacio, cualquier pieza se va a colocar ahí. Eso sí se los digo, no sé si me entienden. Sí, porque... Que las cosas son bien complicadas, porque... Cuando hay comprensión entre las parejas, pues, y... Algo se platica y se llegan a un acuerdo. No, es bonito, pero si una persona está de acuerdo y la otra no, ahí es donde... Donde comienzan los... Los problemas. Sí. Ajá. Es donde comienzan y... Y ya no hay... Usted le contó ya a Dianita que... Que René quiere... Que quiere un... Un hijo. Y que usted ya le dijo que sí. Sí, le dije que sí, Elías, pero... No sé, pero... Este, la verdad... No, no lo dijo seguro. Se lo dijo, Mariela. Aquí estoy un poco, un poco confundido y un poco este, como... Como así... tenso porque yo la sinceridad que usted le dio a René que le dijo que sí, pero ahora estoy sintiendo que como que como que no, como está la cosa Marielita es que fui aquel día la verdad antes de que conteste esa pregunta Marielita, usted está bien de salud pues bien, bien que diga no por ahí andamos, pero eso es lo de una una parte que me impide también porque cuando el primer embarazo que yo tuve pues no lo pasé bien ese es el miedo que usted tiene Marielita pero ese es el miedo que usted tiene, pero de ver la insistencia, usted le dijo que sí sí, porque la verdad pues yo no quiero perderlo pero también siento yo que que no es tal vez voluntariamente sino que me siento como obligada y eso no es bueno y eso no no tiene que ser así entonces Marielita le voy a hacer una pregunta directa sin andar rodeando para ningún lado se retracta lo que le dijo a René mire Elías pues la verdad yo sí Elías porque yo se lo dije a René por hacerlo sentir bien pero la verdad yo no quiero tener otro hijo con René no quiero y la verdad me duele bastante porque ahí se lo acepté y le dije que sí pero en la realidad es que no quiero tener otro hijo con René no quiere tener no quiero porque no me siento bien siento yo de que esto pues no sé pues René salió muy ilusionado y puede regresar en cualquier momento créame que las cosas pues se van a poner serias Marielita ¿por qué no me lo dijo de una vez entonces Mariela? ¿por qué no me lo dijo de una vez pues y me está engañando? eso quería estarme engañando bueno Marielita con ese sí me quería tener ahí toda la vida engañado y que bien sí sí lo vamos a tener sí lo eso quería eso quería pero me tranquilice y cómo quiere que me tranquilice Mariela si usted iba a vivir así engañándome toda la vida eso quería tranquilice y usted cree que yo no me iba a dar cuenta como algo que le he pedido durante tanto tiempo me lo iba a venir a decir de la noche a la mañana y como como quiere que reaccione que reacción quiere que tome ay contenta ah bueno era mentira entonces pues ay yo me había creído así quería que reaccionara yo sé que tiene razón pero como le digo como le digo yo pues las cosas no tienen que ser obligadas usted sabe que entonces mejor me hubiera seguido diciendo no 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 porque ha sido más grande el dolor para mí que me haya engañado a que me haya dado esas respuestas yo andaba contento yo andaba tan contento que no se imagina eso le decía yo a Marialita y perdón de que me meta por allí pero cuando Marialita empezó a a dudar de ella misma y sentí yo que que esto iba a pasar porque las ilusiones acuérdense que se las hizo crecer y de luego pues se las termina yo sé que ahí fracasé el día pero como le digo pues yo ahí me sentí demasiado de de presionada y pues fue lo primero que se me vino a la mente pero lo primero lo primero y cuántas veces no se había sentido así primera vez que yo le decía pues sí pero usted mucho me insistía y qué tenía tanto tiempo tanto tiempo que le venía insistiendo y no pudo ver reaccionado de otra forma a darme otra respuesta sino que lo primero que viene a decir es decirme sí pues sí René pero usted mucho me presiona también si usted tiene que entenderme René tiene que entenderme usted bien sabe todo lo que pasé con mi primer embarazo y todavía está insistiendo y tanto Mariela tanto que hemos platicado de que sí de que nos íbamos a dar el tiempo para pues sí pero no me siento todavía preparada lo que anoche estuvimos platicando todo fue mentira todo fue mentira no estoy preparada todavía René usted tiene que entenderme no Mariela la entendí yo la entendí desde hace mucho tiempo pero hoy sí la verdad sinceramente ya no la entiendo Mariela pero ya no la entienda y no me juzgue por eso no la entiendo no me juzgue por eso por qué no me entiende si yo le digo las cosas pero usted también tiene que ver por mi salud también no sólo este obligarme a las cosas porque sinceramente él me está obligando no tiene que ser ambos entre los dos que los dos queramos no sólo lo que usted quiere siempre usted sale con las mismas cosas siempre que yo la busco usted siempre sale con lo mismo porque tengo miedo pues sí pero no quiere decir que ni tampoco ni me deje dormir con usted ni nada de eso sino que ahí me saca para afuera y yo qué quiere que haga Mariela pues sí René pero es por lo mismo eso quiere que yo lo tome como un sí por lo mismo porque usted me obliga a hacer eso eso quiere que yo lo tome como un sí ah no hombre si está dispuesta a ver si si pues si queda embarazada está dispuesta con esa actitud usted quiere que yo y no le estoy diciendo pues que yo tengo miedo no quiero volver a a pasar por lo mismo tiene miedo como que si sola estuviera como que si las cosas las puede enfrentar usted sola si no las puede enfrentar sola yo 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 la voy a vivir no pero yo he prometido estar con usted pero la verdad la verdad Mariela más que decepcionado usted me ha desilusionado me ha decepcionado incluso perdóneme incluso perdóneme incluso Mariela oiga bien lo que le voy a decir no me esté pidiendo perdón ante tanto daño que me acabo de hacer Mariela no me esté pidiendo perdón sabe como tomo esto yo usted quizá ni me quiere Mariela no es eso como va a pensar como va a pensar usted eso si el que no me entiende es usted entonces por amor me está engañando porque me quiere me dijo que si ahora me dice que no porque tengo miedo de perderlo por eso usted me obligó usted mismo con sus acciones pero mejor me hubiera tenido diciendo que no y que no y no me hubiera engañado de esa forma yo no siento que lo que lo haga tal vez porque le mentí pero pero perdóneme perdóneme sinceramente yo no hay ni que hacer y cuando porque vida la situación como estaba y como quería que reaccionara no la entiendo y quizá allí si nunca la voy a entender va entonces usted es el que no me entiende usted es el que no me quiere y yo mejor mejor no René me voy mejor y y me voy por falta de amor por eso me voy de mi parte no René como que no no porque usted se va ah déjeme el bolsón déjeme el bolsón ah por amor es por amor es que usted me vivía engañando por amor me dijo bien yo estoy dispuesta a tener un hijo con usted por amor me engañó por amor ahora me dice que que las cosas ya René perdóneme René René piense las cosas René no reaccione de un solo ojalá mi hermano ojalá mi hermano no me vaya a dar la espalda no me vaya a dar la espalda René está bien difícil Marielita está difícil y yo fue lo que yo le tenía miedo que pasara eso por eso fue que le que le mentí René ojalá mi hermano no me vaya a dar la espalda y no me vaya a dejar en la calle y todo por culpa suya porque no me voy por otra cosa más no me voy por otra cosa más que por falta de amor usted no me quiere si usted me quisiera no es que no lo quiera usted haría respuesta hacer muchas cosas no es que no lo quiera René le estoy diciendo y por qué más va a ser René René que usted nunca va a entender usted nunca me entiende yo le explico y usted nunca va a dejar de mentirme yo tratando de entenderla y usted nunca va a dejar de mentirme por eso le digo que me perdone si así nos vamos todo el tiempo quien va a ser la víctima soy yo y usted siempre 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 yo dándole dándole mi tiempo cariño y siempre atendiéndole y usted siempre mintiéndome siempre mintiéndome como quiere que yo como hombre que soy y para usted con esto que yo le digo es que no lo quiero como hombre que soy usted cree que yo no lo siento es como falta de amor yo me voy y es por eso por falta de amor René usted no me quiere René por favor y yo ojalá ojalá Mariela José no me vaya a dar la espalda porque si no me va a ver en la calle me va a ver perdido y va a ser por su culpa René piensa en la niña René se fue Marielita se fue como se siente Marielita mal el día porque por esa razón fue la que yo le mentí porque no quería que pasara eso y no se pude evitar eso era lo que yo le tenía miedo que se fue va a regresar Marielita tenga paciencia va a regresar y tiene que pensar las cosas acuerde que a veces uno las cosas las toma la carrera me ha dado decisiones que que a veces pues duelen demasiado porque él solo piensa en él sí yo sé que sí a veces toca vivir le voy a decir Marielita gracias a Dios ustedes tienen un hijo por qué luchar yo sé que él va a regresar las cosas se van a arreglar hay personas que estamos a veces solas en este mundo y que aún seguimos adelante solo con la ayuda de Dios y con los amigos verdad que ustedes son como mi familia eso es lo que a mí me ayuda a seguir adelante muchos tal vez no conocen mi vida personal pero con esto se los digo todo así que ánimo Marielita sigamos adelante y pidámosle a Dios cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo chau